Se trata de resaltar la importancia que tiene el lenguaje, el argos taurino, en el lenguaje cotidiano de los españoles y en la literatura y en la escritura de toda la historia de la literatura española. Se va a incidir, efectivamente, desde el aspecto filológico y lingüístico del lenguaje taurino, pero aparte con el maestro Esplat, el lenguaje corporal del torero en la plaza y luego también de los aspectos simbólicos, litúrgicos, en fin, de todo lo que rodea esa comunicación que hay en la plaza y fuera de la plaza y entre el público, el animal, el hombre, en fin, y más luego habrá la crónica taurina y el asociacionismo taurino también tendrá su sitio. Tendremos como parte especial una exposición de vestidos de torear con el sastre que viene, ese famoso sastre justo al gabarro. Desde el maestro Esplat, por supuesto, que el que vive el curso, que ya conocemos, escritores muy conocidos mediáticos como Rubén Amón o Juan del Val, en el ámbito académico tenemos tres profesoras, tres doctoras, Verónica de Haro, de la Universidad de Murcia, Fátima Alcón, que es presidenta de la Fundación de Estudios Taurinos de Sevilla, y Marta Torres, que es vicerrectora de la Universidad de Jaén. El curso va dirigido a mucha gente, desde curiosos o aficionados a los toros, no tiene por qué ser aficionados a la tauromaquia a estudiantes de literatura, o de las bellas artes, o de comunicación, pero en general es un curso ameno que puede gustar a un amplio espectro de personas.